Música Verdaderamente quiero felicitarlos y celebrar esto porque son 117 los nuevos jubilados que tenemos en el partido de Lincoln esto es un acto de inclusión y es una gran medida y acertada que ha tomado el gobierno nacional por decisión de la Presidenta de la Nación que ha destinado y que ha encaminado esta nueva ley para que se sancione el Senado y después una gran decisión también por parte de Diego Bocio que nos insiste constantemente para que los trámites sean en ANSES totalmente gratuitos y rápidos y fáciles ustedes iniciaron el trámite posteriormente al 23 de septiembre hoy siendo 21 de noviembre, menos de dos meses ya tienen la posibilidad de ir al banco a cobrar tienen su jubilación no soy yo que tienen que hablar, hoy hablan los hechos la verdad que es una enorme satisfacción ver a mucha gente que conozco hace mucho tiempo con algunos incluso compartimos sueños ideales y con otros no, pero que nos conocemos hace mucho tiempo en localidades como estas tenemos la suerte de podernos conocer todos que puedan acceder a una decisión que a muchos a lo mejor podrán criticar ustedes saben que vivimos en un país donde de alguna manera aquellos que tienen las cuestiones resueltas de la vida siempre creen que aquellos que no las tienen o que no las por distintas circunstancias no hicieron nada para tenerlas y a veces aquellos que realmente tienen las cosas resueltas hicieron mucho para que muchos no tengan absolutamente nada cuando se privatizaron a San Diego Tapes que las privatizó otra gestión del gobierno llegaban a cobrarle por cada trámite jubilatorio por la administración del dinero de los trabajadores que muchos, hasta el 3,5% de lo que era en un total de mucho dinero, es mucho dinero el Estado o el gobierno a través del Estado vino a corregir eso estatizando nuevamente el dinero del ANSES estatizando nuevamente el dinero de los trabajadores lo que ha permitido que también, esto es para saber lo que se han hecho, enorme cantidad de desarrollos urbanísticos en la República Argentina que se está financiando el plan Procrear que si nosotros nos ponemos a analizar el íncoles poseedor de casi 500 planes Procrear casi 500 créditos a lo mejor algunas personas no tienen el terreno todavía pero son 500 créditos que van a ser financiados a través de los bibliotecales con los recursos fíjense, esto habla de una muy buena administración de un trabajo muy coordinado entre lo que tenga que ver la recaudación de los aportes jubilatorios y la ministra de los aportes jubilatorios que es en el caso del Estado Nacional a través del gobierno por ende, nos parece un día festivo en la siete y pico primera jubilación en esta segunda etapa para poder festejar con todos ustedes no voy a ahondar más solamente a sentirse dignamente jubilados y a sentirse dignamente de este programa que a través de la ley lleva el gobierno de la nación y que les permita también a todos ustedes no dejen de repetirlo si ustedes tienen una vecina, un vecino que no tiene a lo mejor una pensión contributiva y que a lo mejor tiene la edad como para poder ser jubilado y que a lo mejor no tuvo los aportes porque no se lo deshicieron porque no les aportaron anímenlo a que vayan hasta que de la ley tenemos la posibilidad de que todas las personas puedan gozar de esta cuestión que les va a permitir no pertenecer a un clientelismo político esta gestión de gobierno ha hecho de alguna manera la posibilidad de romper los clientelismos políticos son pasos que dan a sociedades que son extraordinarios ya ninguno le va a tener que ir a pedir a ningún político de turno nada van a tener ustedes el beneficio del PAM que es muy importante y van a tener por sobre todas las cosas una vez que aquellos que nunca habían pagado que tenían que pagar la moratoria porque tenían que pagar la moratoria el pago completo de la jubilación yo muchas gracias y realmente yo los felicito por ser luego jubilados gracias